Para estar junto a nosotros, la situación en los hospitales de Santa Cruz respecto al COVID realmente es triste, es lamentable, porque se supone que en esta segunda ola de contagios los hospitales debieran estar no solamente dotados de equipos, sino de personal, y no lo están. Y es una situación que volvemos a vivir, pero esta vez con más casos, porque antes los casos subían, pero no de manera tan progresiva como lo están haciendo ahora. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, es la situación que se vive, hay médicos infectados, hay falta de equipos también, y si bien es cierto, las autoridades dicen que se están haciendo todos los esfuerzos, es verdad, pero falta, porque los contagios sobrepasan cualquier esfuerzo que se esté haciendo. Esto sucede en Santa Cruz, y vamos a hablar con un doctor, un ángel, y no lo digo yo, lo dicen más de 35 mil personas que han pasado por la atención de este doctor y sus voluntarios, y estoy hablando específicamente de quien está a cargo de Los Ángeles contra el COVID. El doctor Víctor Hugo Núñez del Prado. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Cómo están? No soy doctor, yo soy una persona que estructuro el voluntariado, lo construyo, ayudo, capacito a la gente, reúno a los médicos, y hacemos todo lo que se pueda para que ellos puedan atender a la mayor cantidad de personas de la manera más rápida y más eficiente. Bien, le quiero agradecer por estar aquí, y quiero que me cuente, ¿en algún momento Los Ángeles contra el COVID cerró, digamos así, sus puertas? Sí, tuvimos la bajada total de la curva en Santa Cruz de la Sierra en septiembre 15, entonces optamos por disolver el voluntariado y lo cerramos por completo, dimos los reconocimientos a todos nuestros héroes voluntarios, héroes nacionales. Hay que reconocerlos, deberíamos ponerle unas rotondas, son reales, ángeles, los he visto trabajar jornadas de 40 horas, caer desmayados por los que están atendiendo a uno y otro paciente. Y esperábamos que el sistema de salud pueda reaccionar, pueda absorber una segunda ola que era prevista, previmos hasta la fecha, todos sabíamos que empezaba en diciembre 15, pero lamentablemente hemos empezado a recibir mensajes de que los hospitales ya no tienen capacidad, que las clínicas privadas no tienen capacidad. Tú miras el Facebook, mira las redes sociales, ¿dónde me puedo internar? ¿dónde consigo una clínica? Claro, vuelven a aparecer este tipo de mensajes. Entonces nos obligamos a reestructurarnos nuevamente, entonces lo volvimos a hacer, estamos nuevamente llamando a nuestros voluntarios, hemos abierto nuevamente el Centro Norte. ¿Dónde? En la Avenida Internacional, que queda entre el Avanzer y la G77, en la esquina del condominio La Fontana, es el centro COVID voluntariado más grande del mundo, tenemos capacidad para 200 camas, no recibimos internet. ¿Del mundo? Del mundo. ¡Guau! No existe, lo que pasa es que en el COVID es un lugar donde no es que te puedas quemar un brazo apagando algo, te pueda morder un perro, te mueres y matas a tu familia, entonces no hay voluntariados COVID en el mundo, fuimos los pioneros, ahora sí se están estructurando en algunos países, pero somos el más avanzado y el más grande del mundo. Víctor Hugo, ¿cuál es el protocolo a seguir de una persona que ahora esté contagiado con sospecha o con algún síntoma y se encuentra con esta situación de los hospitales con estos problemas? ¿Qué debe hacer respecto a Ángeles contra el COVID? Muy importante, muy importante, lo primero, analizar nuestro organismo, sentir nuestro cuerpo, saber de que nos está dando aviso. El COVID no es una enfermedad que de repente uno amanece malísimo, viene con preaviso de más de una semana. Empieza con una inflamación, con dolor en las rodillas, dolor en las caderas, empieza con un día de aflojamiento de estómago, empieza con un dolor de cabeza, un día de fiebre, empieza con un malestar general. Y ahí viene el agotamiento, cuando uno siente el agotamiento ya es un indicio de que la transferencia de oxígeno de la sangre al músculo empieza a decaer. Y ahí empiezan las complicaciones, empiezan casos de insomnio, casos de pérdida de apetito, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Pero lo que tenemos que hacer es reaccionar. El COVID se determina de tres maneras. Una es la imaginológica, que es cuando ya hay síntomas, estoy muy mal, no necesito, digamos, algo tan complicado, voy y me hago una radiografía de tórax. Y si el daño pulmonar es en ambos lados de los pulmones, si es simétrico, entonces es el COVID. Si es en un solo lado, es una neumonía ocasionada por bacterias. Entonces, una forma de detectar el COVID es imaginológico. La segunda es a través de análisis, si siento síntomas, si estoy mal, me hago una prueba rápida, me hago un hisopado, un PCR. Y la tercera, y la más confiable y la más recomendada, es la clínica. ¿Cuál es la clínica? Veo tus síntomas, se los ve al paciente, el doctor ve al paciente, ve si está con los ojos irritados, ve el malestar, la dificultad respiratoria, problemas nerviosos, como te decía, insomnio. Entonces, cuando el médico ve que los síntomas coinciden con el COVID, se debe iniciar el tratamiento. Se debe iniciar el tratamiento porque estamos en pandemia. Aquí quiero detenerme, por favor, y preguntarle. Una vez detecto todo esto que usted me ha comentado, ¿qué debo hacer? ¿Llamar a Ángeles contra el COVID? ¿Algún número? ¿Ir directamente a sus instalaciones? ¿Qué viene de ahí en más? Bueno, teóricamente nos están esperando en los hospitales, ¿no? Pero en el caso de que no hubiera hospital, en el caso, o que el hospital le pida un tiempo para ser atendido, entonces estamos haciendo estabilizaciones en Ángeles contra el COVID. Uno va al centro norte, ahí tenemos nosotros un protocolo de un antiviral en base a ivermectina con dimetilsulfóxido. Eso baja la carga viral en un 99% en 24 horas, pero el daño remanente después del virus, podríamos imaginarlo así, miles de soldaditos disparando a tu organismo. Entonces, los sacamos, los soldaditos, que es el virus, pero quedan esas heridas, donde las bacterias oportunistas entran, dañan al organismo y muchas veces tienen un desenlace fatal. Víctor Hugo, rápidamente, por favor, ¿hay Ángeles contra el COVID en otros departamentos? Tenemos... Aparte de Santa Cruz, digo. Tenemos los voluntarios tratando de reestructurarse. Actualmente nosotros no vamos a poder salir a otros departamentos porque la curva ha sido muy alta en Santa Cruz. En la anterior sindemia, cuando teníamos controlado Santa Cruz y teníamos nuestros voluntarios capacitados, empezamos a mandarlos a los departamentos para abrir, pero hoy en casa tenemos muchos problemas. Bien, números de teléfono, por favor. Si usted tiene síntomas y quiere dirigirse a Ángeles contra el COVID, 709-660-54 y 798-371-38. Víctor Hugo Núñez del Prado, a usted y a todos sus voluntarios, muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes y felicitar al Cuerpo Médico. Esta es una nueva batalla. Nos tenemos que enfrentar de nuevo a un enemigo conocido. Esperemos que todo el Cuerpo Médico de Santa Cruz y del país podamos salir victoriosos. Bien, hasta una próxima oportunidad. Seguimos con más aquí en nuestra revista. Paola, contigo.